Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es ¿Qué fue eso? Una serie dentro de nuestro canal Riva Desnudo, donde comentamos algunas noticias de actualidad y destacamos otras que allá cuando hacíamos solamente prensa escrita, acababan en la página 40 abajo a la izquierda donde nadie las iba a ver y hoy terminan en alguna página al fondo de los diarios digitales donde la gente tampoco suele verlas en notas muy, muy, muy pequeñitas. Además, el Riva Desnudo tiene sus conversaciones y los vídeos temáticos habituales. Esta semana los dediqué, y esto un poco con cierto temor, a comentar un poco quién soy yo y por qué me dedico a hacer lo que me dedico a hacer en YouTube y cuál es mi vida real aparte de lo que aparece en YouTube. Yo pensé que no le iba a interesar a mucha gente, pero a algunos parece haberles interesado y por eso se los agradezco muchísimo. Si les gusta lo que hacemos, les agradecemos su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding Patreon y GoFundMe. Empezamos. Aunque desde el principio mismo de la administración de Donald Trump, diversos medios, analistas y actores políticos han advertido de una crisis constitucional en el todavía país más poderoso del mundo, ahora parece haber más motivos que nunca para temerla. Han ocurrido varias cosas al mismo tiempo que presentan un escenario de guerra entre una Casa Blanca en desorden y el Congreso que desde noviembre tiene mayoría demócrata. Primero, el secretario de Justicia, William Barr, dio plantón al Comité Judicial del Congreso negándose a atender un citatorio para declarar y ha sido declarado en rebeldía. Luego, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se niega a entregar las declaraciones de impuestos de Donald Trump a petición del Congreso, pese a que la ley federal establece sin ambigüedad que a petición del responsable del comité pertinente del Congreso, el secretario entregará, shall furnish, deberá entregar cualquier declaración de impuestos que se le solicite. Además, el presidente Trump ha decidido ejercer el privilegio ejecutivo para tratar de evitar que el informe de Mueller se dé a conocer sin las partes oscurecidas con las que se dio a conocer originalmente e incluso impedir que Mueller testifique ante el Congreso, cosa que está por decidirse en breve. Igualmente, don Magán, uno de los principales testigos de la investigación de Mueller, se niega a entregar los documentos que le pidió el Congreso, por orden, dice, de la Casa Blanca. Además, el Senado, que está controlado por los republicanos, ha citado a declarar al hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., protagonista de aquella extraña reunión en la Torre Trump con personajes de la política rusa. Por si esto fuera poco, Donald Trump ha demandado a Deutsche Bank y a Capital One, dos bancos, para evitar que entreguen al Congreso sus archivos financieros. Algo parece temer. Finalmente, la guerra comercial con China se recrudece después de que Trump anunciara en Twitter el aumento del 10 al 25% de los aranceles que ha impuesto a productos chinos. China respondió escuetamente, ni se le ocurra, y el índice Dow Jones experimentó una caída de más de 400 puntos. Pero lo más preocupante es la incoherencia absolutamente delirante e irracional que sale de la Casa Blanca por la vía del presidente y especialmente de su Twitter. Su idea, por ejemplo, de que los aranceles que ha impuesto a diversas importaciones los pagan los países exportadores es simplemente falsa, aunque su base lo crea. Los aranceles los pagan los importadores siempre y en la mayoría de los casos repercuten en el aumento de precios a sus compradores, de modo que los consumidores estadounidenses están pagando más, mientras Trump les dice que ese dinero lo están pagando China o los países europeos a los que les ha impuesto aranceles. ¿En algún momento se darán cuenta? En 2017, Montenegro, uno de los países que formaban la antigua Yugoslavia, estaba por integrarse a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949 por 12 países para la defensa de Europa y Estados Unidos ante la amenaza militar de la Unión Soviética y los países del bloque comunista. En 2016, un grupo de políticos prorrusos se aliaron en Montenegro con objeto de asesinar al primer ministro Milo Yukanovich y bloquear la entrada del país a la OTAN mediante un golpe de Estado, entrada a la que se ha opuesto vigorosamente el gobierno de Vladimir Putin diciendo que pone en riesgo a Rusia y a Europa. El viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin advirtió que Montenegro se arrepentiría de unirse a la OTAN, pero no ha explicado cómo ocurriría ese arrepentimiento. Este jueves, un tribunal halló culpables a los dos políticos por el complot junto con otros 12 acusados, entre ellos dos ciudadanos rusos, Edward Shishmakov y Vladimir Popov, que es aparentemente un seudónimo y que se afirma son operativos del Kremlin. Fueron condenados en ausencia a 12 y 15 años de cárcel. El tribunal montenegrino afirmó que ambos ciudadanos rusos son miembros de la inteligencia militar rusa, la GRU, heredera de la KGB a la que perteneció Putin, quien, por cierto, también fue operativo internacional como parte de la Stasi, la temida policía política de la Alemania Oriental, de la cual fue miembro con carné. El gobierno ruso, por supuesto, niega toda participación de Rusia en el complot, del mismo modo en que ha negado la participación de tropas rusas en la toma y posterior anexión de la península de Crimea o en la crisis ucraniana, o como ha negado su intervención en la promoción del Brexit, el apoyo a fuerzas ultraderechas en Europa o su participación en las elecciones de Estados Unidos en 2016, un hecho demostrado precisamente por la investigación de Robert Mueller por no mencionar el intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija Julia en Salisbury, Reino Unido, en 2018. En el caso de los Balcanes en concreto, esa colección de países al norte de Grecia, el interés ruso es difícil de ocultar desde que la antigua Unión Soviética impuso gobiernos en la zona después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es una muy buena oportunidad para recordar que, cuando lo hace Vladimir Putin, también es imperialismo. El pasado 8 de mayo, el secretario de Estado de Donald Trump, el antiguo jefe de la CIA Mike Pompeo, advirtió que Estados Unidos podría dejar de compartir inteligencia con el gobierno británico si éste continúa con su proceso de involucrar a la empresa de telecomunicaciones china Huawei en la creación de la red 5G de próxima generación en el Reino Unido. Estados Unidos ha señalado con insistencia que Huawei representa un riesgo para la seguridad, algo que no es descabellado, considerando que es obligación de todo ciudadano y empresa chinos trabajar por la inteligencia de su país si así se los pide el gobierno y, como señalan expertos en telecomunicaciones, el riesgo es real. Como antecedente, en diciembre de 2018, la hija del dueño de Huawei, Meng Wanzhou, fue arrestada en Canadá bajo acusaciones de que la empresa ha infringido el programa de sanciones a Irán, proporcionándole al gobierno de los ayatolas equipo tecnológico delicado. Actualmente libre bajo fianza, la rica heredera china enfrenta un juicio de extradición promovido por Estados Unidos en los tribunales canadienses. La información sobre la posibilidad de que Huawei participe en la red 5G británica fue filtrada a la prensa en abril y provocó que el 1 de mayo la primera ministra May despidiera al secretario de Defensa británico Gavin Williamson, acusándolo de la filtración. Antes de las declaraciones de Pompeo, el gobierno de Theresa May se defendió afirmando que Huawei no participaría en modo alguno en las áreas delicadas del proyecto desde el punto de vista de la inteligencia. Pero queda la duda de si Gran Bretaña está en capacidad técnica de impedirlo cuando, como señaló un experto en California, se puede introducir una puerta trasera a los propios teléfonos simplemente mediante una actualización de software de las que son comunes en nuestros smartphones. Huawei es una empresa de telecomunicaciones fundada en 1987 por el oficial del Ejército de Liberación del Pueblo, Ren Zhengfei. Como ocurre con otras empresas chinas, es difícil saber cuál fue el origen del capital con el que se puso en funcionamiento la hoy empresa mundial. Su primer trabajo fue hacer la ingeniería inversa de conmutadores telefónicos de empresas occidentales y hoy está presente en todas las telecomunicaciones chinas, no es solo un fabricante de teléfonos móviles. Además de haber sido nombrada campeón de la industria china por el gobierno de Xi Jinping. Este viernes la empresa de red de transportes Uber comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Wall Street. El precio que se fijó a sus acciones es de 45 dólares, lo que establecería el valor de toda la empresa en unos 82 mil millones de dólares o 73 mil millones de euros. El modelo de la empresa ha sido exitoso desde su fundación en 2009, siendo imitado por otras como Cabify en 2011 y Lyft en 2012. El mercado de los taxis que han revolucionado estaba marcado por numerosos vicios en distintos países y el modelo ha aprovechado para abrirlo a la competencia, pero a veces con resultados lamentables, como los ataques de taxistas establecidos a los automóviles, conductores e incluso pasajeros de Uber. Sin embargo, dado el éxito innegable de la empresa, el problema que plantea es hasta qué punto está compartiendo sus beneficios de manera justa con quienes originalmente decía que no eran sus empleados, sino trabajadores autónomos o contratistas independientes, pero que en realidad funcionan como trabajadores. Los conductores han desafiado exitosamente a la empresa, por ejemplo en California, Londres, Nueva York y Suiza, donde los tribunales han fallado que son efectivamente empleados. Esto significa que deben disfrutar los derechos correspondientes, incluido salario mínimo, y la empresa tiene a su vez las obligaciones de todo patrón. El modelo original, por supuesto, estaba en principio diseñado para eludir las relaciones laborales. Del mismo modo, en enero de 2017, Uber tuvo que pagarle 20 millones de dólares al gobierno estadounidense por prácticas comerciales ilegítimas al haber dado a los conductores información imprecisa sobre el dinero que podían ganar si se asociaban a la empresa. Los accionistas que este viernes han empezado a comerciar con acciones de Uber tienen ante ellos todo un acertijo. Están comprando parte de una buena idea que revitalizó un mercado en cierto modo monopólico, el del taxi, pero que se ha implementado con tanta torpeza que ha vivido 10 años en una sucesión interminable de pleitos legales por todo tipo de cuestiones en todo tipo de países, cosa que parece evidente sus fundadores no previeron. Están desde la responsabilidad que tienen sobre cosas como el acoso sexual a pasajeras hasta las exigencias de contar con vehículos para discapacitados y literalmente cientos de conflictos más. Reconducir a la empresa y su función parece una tarea difícil, pero por otro lado no hacerlo puede convertir esos 82 mil millones de dólares en acciones en humo. La BBC ha difundido una investigación según la cual Guyana, uno de los países más pobres de América Latina, colonizado originalmente por los holandeses y después bajo mando británico hasta su independencia en 1824, está al borde de una revolución provocada por el petróleo. En palabras del ex embajador de Estados Unidos ante Guyana, Perry Holloway, el país podría convertirse en uno de los más ricos del mundo en cuanto a ingreso per cápita. Las expectativas son que su producto interno bruto aumente para 2025 entre 300 y 1000%. Y esto, sin embargo, podría no ser una buena noticia. Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo, pero el mal manejo de la riqueza petrolera ha dado como resultado un estancamiento y ahora una de las más dolorosas crisis económicas actuales. Cuando los precios eran altos, Hugo Chávez otorgaba petróleo a países vecinos y amigos para erigirse el líder de la zona. Al desplomarse los precios, se vio que los recursos ingresados por el petróleo habían desaparecido. Venezuela vive hoy la paradoja de ser un país en la ruina sobre un océano de petróleo. En la crisis petrolera de la década de 1970, principalmente en el Medio Oriente, México se vio a sí mismo rico. Sucesivos gobiernos lo endeudaron a cuenta de futuros ingresos del petróleo para, según un presidente, administrar la abundancia. La corrupción creció, la oportunidad petrolera terminó y México no está hoy mejor de lo que estaba antes, de 1973, y probablemente está peor en muchos. Esto le ha ocurrido no solo a países del tercer mundo, sino a Holanda con el gas natural, también a Nigeria con el petróleo, a Sicilia con el azufre, o a Angola con diamantes y petróleo. Se disparan el gasto militar y la corrupción mientras los derechos humanos y las libertades sufren y al terminar el boom, la mayoría no ha mejorado su situación o la ha empeorado. Esto es lo que se conoce como la maldición de los recursos y es ampliamente estudiada por los economistas. Un problema adicional que sufre Guyana es que las reservas petroleras que lo pueden enriquecer se han localizado en el territorio de Esequibo, sobre el cual había una disputa territorial con Venezuela que Chávez había dado por concluida, pero que hoy Maduro ha revivido, quizás creen algunos, por el petróleo. La duda es si Guyana podrá ser la excepción a la maldición de los recursos. Vincent Adams, responsable de la Agencia de Protección Ambiental de Guyana, se propone eludir esta paradoja, entre otras cosas invirtiendo intensamente en educación. Si lo logran, el pequeño país habrá descifrado un acertijo altamente relevante para la economía. Se multiplican las tensiones entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Ayer Estados Unidos informó del embargo de un carguero norcoreano de carbón por presuntas infracciones a las sanciones expedidas contra Pyongyang. Aunque el embargo se dictó hace meses, se dio a conocer ahora debido a las dificultades que tienen las conversaciones sobre armas nucleares con el gobierno de Kim Jong-un. Estas conversaciones se han visto aún más complicadas por el lanzamiento de dos misiles de prueba de corto alcance realizado por el gobierno norcoreano después de una larga moratoria en sus programas de misiles. Continúa sin disminuir en intensidad la guerra en Siria. En las últimas semanas, fuerzas sirias y rusas han estado bombardeando sin cesar la provincia de Idlib, ocupada por rebeldes contrarios al gobierno de Bashir al-Assad, dando como resultado 150.000 desplazados y al menos 70 civiles muertos. Continúa sin disminuir en intensidad la guerra en Yemen y con ella la crisis alimentaria que conforma ya un desastre humanitario. Continúa sin disminuir la guerra en Afganistán y el miércoles en la capital Kabul los talibán atacaron las oficinas de una organización no gubernamental Counterpart International con saldo de al menos 10 muertos. Continúa la crisis en Bangladesh provocada por la expulsión de Myanmar de más de un millón de rohingya musulmanes a cargo de las autoridades budistas. Continúa sin alteraciones la guerra en el Congo. Quizás sea bueno tener presente todo esto y algo más, por triste que sea. Y así llegamos al final de ¿Qué fue eso? Recordarles que tenemos la pregunta ¿Qué fue eso? Pero la mayoría de las veces no tenemos la respuesta aunque sí podemos contextualizar las dimensiones de la pregunta. Si usted cree que la labor que hacemos en el Reiva Desnudo en cosas que sabemos en ¿Qué fue eso? en nuestras conversaciones vale la pena agradeceremos su apoyo en Patreon y en GoFundMe. Muchas gracias a quienes acaban de empezar a apoyarnos por cierto el último mes y muchas gracias a quienes este mes dejaron de apoyarnos los meses que hicieron el favor de colaborar han ayudado a que este canal siga adelante. Y si no puede apoyarnos económicamente ayude a difundir nuestros vídeos suscríbase, haga clic en me gusta y recomiéndelos para que más personas participen en un debate que finalmente es de todos. Hasta el próximo viernes y recuerden no se crean todo lo que ven ni siquiera esto. ¡Suscríbete al canal!